Juan empezó su proceso con nosotros y en el fútbol playa hace nueve años aproximadamente. Él jugaba fútbol en la liga antioqueña, en los torneos departamentales, y su sueño era ser jugador de fútbol profesional, se fue enamorando del fútbol playa. Y entonces ha estado en todo su proceso. Hay una anécdota muy bonita y quizás para él muy dolorosa, y es que por allá en el 2018, cuando yo asumo como entrenador encargado de la selección, llevo a Juan a un microciclo. Obviamente había más jugadores, había unos 15 aproximadamente, había que escoger 12 para la selección Colombia, que iba a ir a la Copa América en Lima. Uno de los que queda por fuera es Juan, porque yo consideraba que en ese momento le faltaba algo más para estar en la selección y que los que había elegido, bajo mi criterio, eran los que debían ir. Juan después se me acerca y me dice, o me pide las razones por las cuales no está, de una manera muy amable, queriendo ser mejor, queriendo que le dijera para él mejorar. Y me acuerdo que me dice que él iba a estar en la próxima selección, y después ya en aproximadamente un año que yo vuelvo a estar, Juan transformó, se dedicó más al gimnasio, se dedicó más a entrenar la parte específica dentro de la arena, técnico-táctica. Y la evolución que tuvo Juan, y especialmente ahora que lo vemos en el Mundial, siendo el MVP en unos torneos, siendo el goleador de otros, la evolución de él es la que más me ha tocado, más me ha sentido, porque lo tuve de primera mano.